¿Querés sostener el amor? Sí, sí, por supuesto, es mi mujer, yo la amo. No, yo ya no quiero nada. Pero no te quiere escuchar. Yo no quiero más nada. Malena, yo quiero entrar en esa última prueba que vimos. Sí, es valioso lo que dice Analia. Sí, pero está muy cerrado el de aviso. Malena, yo quiero entrar en el último video que vimos. Sí. ¿A vos te gusta comer? Me encanta. Sí, sí. Ok. ¿Te gusta? Pero lo dulce. Ok. Es más que por eso mismo también yo trato todo lo que es el tema de la alimentación sana. Pero sí, me gusta muchísimo. No solamente la alimentación sana, también te lo comes a mi marido. ¡No! Pero callate, lo que suele. No me lo digas así, si somos amigas hace años, no me falta el respeto. Yo no somos más amigas, desde que te comes a mi marido. ¿Y con quién más? No, no me falta el respeto. Ella, súper cerrada. Yo con ella no puedo tratar nada, hace mucho tiempo. Pero fue siempre así, Analia, celosa con el marido o es a partir de que él está delgado. De este momento, sí. Aparte, por ejemplo, a ella no la puede ni ver tampoco. No. Ya la tachó. Sí. Y a vos se tachó, Analia. Está caliente con mi marido. Y pasa que nosotras teníamos, tenemos, seguimos teniendo. Teníamos, conmigo ya no tenemos nada. No pasa nada. Yo hablo desde el corazón, ¿no? Yo soy muy distinta. Este, para mí seguimos teniendo. Pero nuestra amistad es como que yo siento que sigue estando. ¿Te ve como una competencia hoy? ¿Te ve como una competencia? Hoy por hoy yo creo que sí. ¿Qué voy a ver una competencia? ¿A eso? ¿A eso? Mira cómo te trata. A eso voy a ver como una competencia. Mira cómo te trata. Yo soy lo que soy y ella sabe que es divina también. Yo no estoy para competir. Sí, yo sé que soy divina. Ni con ella ni con nada. Yo no. Quiero preguntarte, por favor, Analia, ¿por qué estás tan enojada con tus amigas? ¿Por qué estás tan enojada con Malena? ¿Qué te enoja de Malena? Que sea linda. Que entonces, ¿qué te molesta? No, me encanta que sea linda, que sea hermosa, pero no que se coma mi marido. Pero ¿quién se está conmigo? Y los cachondeles. Pero vos te la comés a ella. Vos la provocaste. Bueno, todo esto. Y ella se entregó. Ella está obsesionada. Ella está obsesionada. Está viendo fantástico. Vos estás caliente con mi marido y ella se entregó. Bueno, chicos, yo voy a ir a un punto clave. A ver. Esta mujer está en este nivel de enojo y de malestar con su marido porque desde que es flaco no hacen el amor. Claro. No hay sexo. Claro. Ahí está el grave problema. Entonces ya ella lo ve encamándose con otro montón de mujeres. Bueno, por algún lado tiene que... Aunque él no lo haga. Digo, por... Pero bueno, eso es lo que ella ve. A lo mejor se encama con otras mujeres, no sé. Sí, qué sé yo. Está flaquito, se siente listo y se auto... Lo que uno no hace en su casa en algún lado lo tiene que hacer. Reconocelo. Digo, Ramiro, reconocelo. No, Clarín. Lo que uno no hace en su casa en algún lado lo tiene que hacer. Es así. Es así. Exacto. En tu casa, en tu casa. Sí, sexo tiene que haber en algún lado. Si no hay en casa, hay afuera. Tengo prueba. Play, señor director. Estamos con el hashtag, el GranCambioCDP. Ay, no sabés lo que estaba esperando de esto. Yo también. Es nuestro momento. Tengo un deseo. No aguanto más. No aguanto más. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Uy, mirá lo que es esto. Sí, eso fue riquísimo. Sí. No prepara el café, no hagas nada. Esto no es nuestro. Mirá lo que es. Está riquísimo. Ah, bueno. Malena, Malena, contame en este momento de satisfacción. Me está dando la recono. No, 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 no es lo que vos pensás, sino decirle a tu marido que te explique. No es lo que pienso, lo acabo de ver. Ok, acabo de ver lo que parece. Yo pensaba ahí, está, ahí lo confirmé. Bueno, ¿qué es lo que confirmás? ¿No viste que está comiendo la torta? ¿Qué se está comiendo? La torta se está comiendo todo. A ella. A ella, ¿por qué? No se come la torta solamente. A ver, Ramiro, contame qué estabas haciendo con Malena. Bueno, mirá, este... Lo que pasa es que Malena es muy amiga de ella, pero ella también notó un cambio y no le puede decir, no le puede hablar. Entonces me dijo a mí, que ya que estaba con todas las rutinas y todo, que le ayude, que le dé unos consejos de tips, de dietas. Y entre charla y charla, bueno, nos dimos cuenta que nos llevábamos muy bien. Ajá. Y me entendió un problema que tenía yo, que parece que compartimos. ¿Qué cuál es? Que es cada tanto comer un postre, algo dulce, algo dulce. Lo que le llamamos el permitido. Ah, lo que le comes el postre. Claro, pero a ella no le puedo decir nada. Claro, los obesos le llamamos el permitido. O sea, que vos te diste ese permitido con Malena. Y está mal. No, no está mal. Vos eras de esconder comida debajo de la cama. No, no, no. Pero cuando eras obeso no escondías comida. Sí. Yo cuando eras obeso tienes comida en todos lados. Por eso escondías comida. En la cara, en la tele. Escondías. No estaba escondida porque esconderla de mí, en todo caso. Y de la vista de los demás. En lugares que no son para comida. La mesita de luz. Claro, lo escondías. Entonces, comerte esta torta con Malena. Esta torta no se come, se la come a Malena. Ay, no. No me deja hablar.